Como te lo digo que te necesito Encuentro palabras para convencerte Que tengo en mi pecho, corazón que te ama Si no estás conmigo, yo te extraño tanto Cada minutito Pero me consuela, sabe que eres toda Para mi solito Estoy, estoy, estoy Perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy Amarte toda la vida Serás, serás, serás tú Para mi la más querida Como no te voy a amar Como no te dejaré Si tú eres para mí, si tú eres para mí Mi corazón Estoy, estoy, estoy Perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy Amarte toda la vida Serás, serás, serás Para mi la más querida Como no te voy a amar Como no te dejaré Si tú eres para mí, si tú eres para mí Mi corazón Acércate un poquito Para darte un besito Sé que lo estás deseando Déjame hacerte mía Despacio, despacito Nosotros vamos a amarnos Este amor No tiene límites Está lleno de pasión Como no te voy a amar Como no te dejaré Si tú eres para mí, si tú eres para mí Mi corazón Estoy, estoy, estoy Perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy Amarte toda la vida Serás, serás, serás Para mi la más querida Como no te voy a amar Como no te dejaré Si tú eres para mí, si tú eres para mí Mi corazón